Hola, buenas a todos. Hoy, bueno, hoy vamos a terminar. Bueno, por terminar, quiero decir hoy no, pero voy a hacer la última sesión de juego del PS3. En el momento que me quite el reloj, que hace mucho ruido. Y a ver, el equipo, voy a explicar unas cuantas cosas. El equipo, bueno, ya lo tengo al nivel 99 todos. Bueno, todos los tres que están dentro del equipo, Keiji, Kunoichi y Zanliao. Hace un calor que te mueres ahora mismo. Cosas, las armas, en preparations lo puedo ver. Tienen, vale, de habilidades especiales. Estas habilidades que se ven como en amarillo, para quien no lo sepa, te las dan básicamente en niveles de dificultad difícil y caos. Y son, pues eso, son más... Hacen cosas especiales. Por ejemplo, las que tengo aquí son Echo, que hace un clon, me parece... No, espera, no. Echo mandaba una especie de onda a los enemigos que impactaba, para darle, para como que le dé a los enemigos de los que tiene al lado, como para que tengas más rango. Multi crea clones, los ataques. Y brillance, o brillance, o brillo ese, o como lo queráis llamar, sería el elemento Renbu o Tenbu, no recuerdo, de los anteriores jugadores Orochi. Es que lo jugué en japonés, en japonés se llamaba Renbu. Creo que era Renbu. Ahora mismo no me queda claro. Pero bueno, si el elemento es brillance, lo que hace es que todo lo que tiene ese arma, Bolt, Coraje, Reach, o sea, más rango, más velocidad de ataque y cosas así, todos los ataques lo tengan siempre... O sea, normalmente son solamente para los ataques especiales. Todos los ataques tengan esas propiedades en los ataques normales, incluido velocidad de ataque. O sea, la velocidad de ataque aumenta muchísimo y el rango y todo, mientras tengas el musu lleno. Es el elemento más cheto, básicamente es el más raro de que te salga, pero a base de hacer unas cuantas partidas de muchas estrellas de dificultad en dificultad caos, te lo pueden ir dando. Eso sí, es jodido hacerlo. Kunoichi, básicamente lo mismo, en lugar de elemento eléctrico, le puse elemento de puerto. Puerto, con Kunoichi, como se lo subí, estoy utilizando su arma especial, no la cuarta, estoy utilizando otra, que al fin y al cabo tiene más ataque que la cuarta arma. Cuando subes, pues, Tifón, que hace como una especie de remolinos de viento, que tiene un huevo de rango y le viene súper bien, porque no tiene una mierda de rango este personaje. Y Echo, para los clones, que eso siempre mola, porque así en lugar de pegar una vez por cada ataque, pegas varias. Sumado a la velocidad de ataque, sumado a todo, quita un huevo. O sea, ahora mismo es lo más cheto, prácticamente, que puedo hacerme. Ups, botón equivocado. Keiji, su cuarta, porque me da pereza subir la otra, además que la especial no me gusta mucho, la forma que tiene. Brillo y multi nada más, y el resto, pues, cosas de más ataque, básicamente. Pensaba que le había puesto un tercer elemento dorado a esta, pero no. No le hace falta, os lo digo ya. Ataque básico, porque no me hace falta el ataque ese cheto, creo que con este llegaba al máximo de ataque. Y Masukaze, porque, ¿por qué no? Botón equivocado, he jugado demasiado a juegos japoneses, que el círculo es el de verdad. Bueno, a esta sí que le he puesto ahí daño a Cholón, que la verdad es que le viene bien, aunque yo creo que con el Sly no le hace tanto falta. Pero el Sly es un elemento, el elemento muerte, digamos, que a los paquetes casi los puede matar de una. Y eso en caos viene de puta madre, porque los paquetes tienen un quintal y medio de vida. Y en lugar de defensa me he puesto amuleto de protección. Básicamente lo único miedo que tengo, con el rango que tienen los remolinos esos, normalmente los grupos de enemigos grandes los limpio bastante rápido. Así que no tengo mucho miedo de ellos. Es que aquí cualquier cosa te puede matar enseguida. Me he puesto el amuleto de protección para que los generales no me jodan tanto. Y bueno, velocidad. Es que me encanta poner velocidad con este tío. Kunoichi da más velocidad a todo el equipo. El ataque, creo que es 3 veces cuadro y triángulo, 2 veces. Me da velocidad extra, más velocidad, pues no sé, me mola ir rápido a tomar, me mola la velocidad que puedo alcanzar con este tío. Más unas botas de velocidad. Y más ataque, ¿por qué? ¿por qué no? Bueno, así que ese es el equipo. Y lo que voy a intentar, para que no lo recuerde, era... A ver, vamos para acá. Me he perdido. Vale. A partir de aquí, ya me lo he completado antes. Tenía que probarlo, hacerlo. O sea, sé lo que va a ocurrir, pero vamos. Básicamente son versiones un poco más difíciles de las partidas que ya hice, que de las partidas finales anteriores. Básicamente lo que voy a hacer es empezar por aquí. La muerte de la hidra esta y seguir por la ruta de arriba hasta llegar al final y completar toda la historia. Completar todo el final de la historia, todo el capítulo 4, digamos, de la historia, que es el final en dificultad caos con estos 3 personajes. Así que, vamos a empezar ya. Creo que no me he dejado nada por hacer. Espero. No lo he jugado todavía en dificultad caos y la verdad es que va a ser interesante, a la par que jodido. Bueno, finalmente la fuerza combinada de la humanidad había... Sí, se había unido como una. Ahora tenían el Yashiori ese que explican, creo que es en el acto 3, es una especie de cañón para derrotar a la hidra. Y la fuerza para defenderlo. Enfrentarse a la hidra ya no era... Ya no parecía el... Las apuestas tan... No sé, una cosa tan más de tan del azar que era antes. Ahora era su oportunidad para abrirse paso al futuro y cosas así, yo que sé. Bueno, Machao está flipándose y dice, por fin ha llegado la hora. Ahora no solo tenemos nuestra fuerza combinada, sino que tenemos también la guía del reino místico. O sea, los místicos son estos que son básicamente todos exclusivos del Orochi, personajes de estos místicos. Es que no tengo otra definición. Sí, bueno, definitivamente tenemos todos los ingredientes para la victoria, lo que tú digas. Kaguya. Todos los preparativos para el ataque están completos. Bueno, pues vamos para allá. Venga. Es hora de ir. Pues ok. Me parece estupendo. ¿Aceptar el asmisión? No sé si aceptar el asmisión. No veo por qué no, al fin y al cabo la relación con estos personajes me da un poco lo mismo. Básicamente, matar 700 enemigos en 8 minutos. Sin utilizar el musu. El musu no debo utilizarlo porque si no pierdo las habilidades especiales que me da el Brilliance. Que son muy chetas, así que. Pero algunos me piden que no pierda tanto por ciento de la vida y eso no sé si lo puedo prometer. Bueno, spoilers. Estáis viendo el final del juego. Los spoilers no deberían importar mucho este tío. Por lo visto, la historia que tiene, que lo explican en otros capítulos, pero los otros capítulos no los he grabado. Y tampoco la verdad es que me apetece mucho hacer lo mismo otra vez. Es una parte de Orochi. Es una historia un poco rara que se han inventado. O sea, perdóname por ser tan patético y por estar tan asustado. Eh, no digas eso. Encuentro a la gente fascinante. Es un demonio, así que. Es triste pensar que este mundo está destinado a la aniquilación. Nunca debes olvidar cómo te sientes ahora mismo. Ahora que eres capaz de simpatizar con los otros, ya no eres parte de Orochi nunca más. O ya no eres, sigues siendo parte de Orochi. Te has vuelto tu propia personalidad. Pues vale. Venga ya, macho. Parece una comedia barata de esas. Que como sonríe. Bueno, vamos para allá. Y creo que empezamos directamente, ¿no? Sí. Vale, fijaos la barra. Los enemigos solo ya tienen dos barras de vida en lugar de una. Pero sí, no les pienso dar ninguna oportunidad en absoluto. Mira cómo corréis. No, me he llegado a pasar estas partidas todavía nunca en modo caos. No sé si voy a ser capaz. Pero me he pasado unas cuantas de bastantes estrellas en dificultad caos. No deberían joderme mucho. Lo malo de estas partidas, porque sigo haciendo el mismo ataque una y otra vez. Es que son largas. Las partidas que me he pasado para conseguir armas chetas y todo eso básicamente son partidas cortas. Y claro, no corres tanto riesgo. Al fin y al cabo te aprendes por dónde ir y todo eso. Para que no te jodan mucho y puedes ir controlando la situación. Pero bueno, esto por cierto, ¿notáis? Está chetísimo. O sea, un montón de rango, un montón de velocidad. Es que prácticamente no me tocan. O sea, cuando me salga algún arquero coñón o algo así me pueden matar sin darme ni puta cuenta. Que es lo malo. Lo malo de dificultad caos. ¿Ves? Parece que no me han pegado ni una hostia. Y de repente he perdido prácticamente una barra de vida entera. A cambiarnos. Voy a utilizar estos tres personajes nada más en esta parte final de la historia. No voy a cambiar porque no tengo huevos a subirme a otros personajes a nivel 99 y conseguirme cheto armas y todo eso. Pues si no va a ser bastante jodido. Por cierto, tienen la amistad subida al máximo los tres del equipo. O sea, que cada vez que me peguen lo más seguro es que vayan a salir los otros dos a ayudar y además me dan algún buffo. ¿Ves? Es que es tan chetísimo. ¿Ves? ¿Ves la puta? Joder. Kunoichi. Mal momento, macho, para salir. Lo del tornado para Kunoichi está muy cheto. Todo lo que perdía de no tener una mierda de rango. ¿Ves? A los enemigos me los jodo. Vale, me parece que estoy un poco chungueras. El que mejor tengo zanleado ahora mismo. No tendré que haber aceptado las misiones. Me voy a bajar la relación con la gente por perder la vida, ya verás. Pero bueno. Es que lo malo es que las misiones te las dan. Igual estés en dificultad normal, en difícil, en caos, en su puta madre. O sea que... Ábreme la puerta. Que me puede salir aquí cualquier paquete y joderme. Debería utilizar más la habilidad. Keiji me da la habilidad innata que tiene. Cada personaje tiene su propia habilidad innata. La que tiene es que cuando cambias de... No, 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 no. Volas de fuego, no. Cuando cambias de personaje, cuando haces un ataque de estos de cambio, que sale así como en azul, quitas más durante un corto periodo de tiempo. Eso está bastante cheto. Bueno, el Yashiori es la mierda esta que dispara bolicas y rayos lazor. Ahora mismo lo mostraré. Cuando me tire... Cuando abra la boca. Básicamente tengo que ir cargando las hidras. Si lo hiciera muy muy bien, que en dificultad caos, lo dudo. Ahí me parece que tres Yashiori por el mapa. Y tengo que cargarme las ocho cabezas de la hidra. Si lo hiciera muy muy bien, me podría cargar las ocho cabezas con un solo Yashiori. Eso sí, dudo que ocurra. Pero cualquier ataque de la hidra que dé un poco cerca, me baja la vida del Yashiori. O del cañón. Zaco este para que no entienda el Yashiori y qué coño significa. A ver, y esto la verdad es que la hidra no sé muy bien cómo funciona. Pero cuando se vuelve azul, lo que sí que sé es que es mucho más vulnerable. El rayo laser en azul le toca a los huevos. Y ahora voy a ver si puedo meter algún disparo por ahí a las hidras que hay de fondo. Para ahorrarme un poco de trabajo para luego. Vale, por ahora está bien. No me han quitado casi vida y me he cargado una cabeza de la hidra. O sea, si me averroncho un poco podría hacerme toda la hidra con el Yashiori. Con un solo Yashiori y nada. Y a ver si había algún paquete que matar. Que nunca está de más matar paquetes con el Yashiori. Que son gratis. Y bueno, dentro de aquí evidentemente no me pueden quitar vida. Lo que pueden es destruir el Yashiori y yo tener que joderme y darme una vuelta como un tonto a tomar por culo a buscar otro Yashiori. Que son cuadrados rojos en el minimapa. Si lo podéis ver más o menos. Esto, ya digo, no es una guía. Pero si alguien cree un poco de estrategia, cuando abra la boca y te tira la bola de fuego, lo suyo es disparar normalmente. Y no sobrecalentar tampoco el arma. Para romper las bolas y que las bolas no lleguen a darte... Ah, mira, el punto débil láser. Es un poco lógico, ¿no? Una vez que lo haces dos veces ya sabes que hay que hacer. Le he bajado los efectos al juego porque resultaban un poco molestos a veces. Le he subido la música y las voces. Espero que quede un poco más claro el volumen en los vídeos. Espero que quede un poco mejor. Es una cosa con la que ando peleado de vez en cuando, el volumen en los vídeos. Oh, 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 lo he sobrecalentado. No debería, pero bueno, voy a gastar el láser solo para protegerme de la bola de fuego. Porque la he cagado como un estúpido. Cuando está en rojo creo que le quitas una puta mierda. Pero a base de insistir, se vuelve azul. O sea, he gastado el láser para evitar que me quite nada de vida al Yashiori. Porque lo más importante es poderme quedar aquí todo el tiempo. Esto va a ser aburrido de cojones. Porque voy a estar aquí campeando en el Yashiori. Pero bueno. Prefiero no morir, que la dificultad caos es lo que tiene. Que te matan con mirarte mal. Voy a gastar el láser, ¿no? Porque no, al fin y al cabo para cuando vuelva... Para cuando la otra cabeza esté ya aquí dando por culo se me habrá recargado. Para cuando quiera protegerme de las bolas de fuego. Es más, es probable que la cabeza que tenía que venir era esta. Así que estoy aquí sin hacer nada. Se van sustituyendo las cabezas. Se bajan de ahí y vienen a por ti. Míralo. Totalmente va a ser esa. Esa cabeza se está bajando para acá. Así que la voy a tener con media vida. Debería tener media vida. Esto es mal. Ahora. No, no se ha actualizado la barra de arriba hasta. ¡Hombre! Así te quería llover. Míralo. Casi muerta. Fácil y sencillo. Pues en difícil me costó más hacerme la hidra. Porque sí que me llegó a romper el Yashiori. Y tuve que irme al segundo Yashiori y por ahí. Así que la mitad de la partida me la voy a perder. Básicamente luego también podías ir por ahí a matar unos cuantos generales. Pero lo importante era llegar a los Yashioris estos y joder a la hidra. No te lo haces mejor por matar más generales. Márete. Nada, no te voy a dar oportunidad. Tú te vas ya a tomar por culo. Cuando se enfadan, en lugar de tirarte una bola de fuego, te tiran dos. Por lo cual es un poco más jodido y tienes que apuntar a las dos bolas de fuego para romperlas. O eso, gastar el láser apuesta. Buah, madre mía. Una cabeza gratuita. No, no le he dado casi nada. Bueno. Y láser recárgate. Casi. Mira, un aliado se ha cargado a un genérico general de esos. Me parece estupendo. Madre mía, es que esto qué mierda. Esto es aburrido. Esto es una puta mierda. Esta misión es que es un poco la más... La más regulera. Si es que es... Bueno, sobre todo porque he conseguido quedarme en el Yashiori. Y ya a estas alturas no creo que me lo rompan, la verdad. He tenido bastante suerte de que no... De que no... Bueno, que ya me he hecho esta misión unas cuantas veces también, pero... He conseguido que no me rompan el Yashiori, lo cual es bueno. Mira, lo ves, tira dos. El segundo me ha dado. Me ha quitado, pues, media barra de dos barras de vida que tiene el Yashiori. Pero tú te vas a la mierda ya. Perfecto. Vamos a gastar un rayo láser porque sí. No, le hemos quitado una mierda porque estaba en rojo. La cabeza de la hidra esa. Cuando están en rojo son más resistentes. Cuando están así como en azulico es como méteme la paliza que me dejo. Creo que esa cabeza de la hidra, por cierto, es la que viene para acá. Ahora creo que cuando le he quitado la mitad de las cabezas está más cabrea. Ataca más rápido, tiene más defensa y mierdas de esas, ¿no? O sea, no es muy difícil de imaginar. Me vas a tirar... Creo que me he tirado la bola de dos en dos también. Míralo. No he podido parármela del todo. Me ha quitado algo de vida. Vale, puede que vaya a necesitarle un segundo Yashiori. Va a ser muy probable. ¿Quieres joderte las defensas de una puta vez? Gracias. Hablando de todo un poco, el Yashiori este por lo visto es... Lo diseñan los místicos, esos con la esencia del que se ha visto antes en el vídeo del principio. La vida del Yashiori está regular. Con la esencia del bicho ese, del tío este que lleva como la... La casaca de vino esta, como se llame, japonesa, ¿sabéis? La... Bueno, sí, la mierda está de vino, vamos. Ajá, te he jodido un poco. Y... Bueno, no sé, no lo explican tampoco mucho. Se explica en el acto 3, sobre todo. Que diseñan la mierda esa. Pero vamos, que es una excusa para poder volver aquí a esta partida y poder vencer a la Hydra. Que esta, de hecho, es la primera partida del juego. Creo que la mostré. En la que en lugar de un Yashiori tenías una ballesta normal y corriente y evidentemente pues se la pelaba un poco a la Hydra. Y no podías pararte las bolas de fuego y por eso era imposible pasarse... Pues poderse pasar la partida venciendo a la Hydra. Tenías que escapar y entonces empezaba todos los viajes en el tiempo y mierda de esas, de regresar al futuro. Ah, mira, ha aparecido Kiyomori. Supongo que iría a matarlo un par de veces solo por vicio. Al fin y al cabo... Eh... Kiyomori Taira sale... Lo revive. Cada vez que lo matas revive. Pues a veces me puedo quedar ahí campeándole y matarle infinitas veces. ¡Mierda, Millashiori! ¡No! Madre mía, ¿cuánta gente había aquí? Ya decía yo que oía ruido de mierda Ese despista me podría haber costado la vida Los cabrones te matan enseguida En caos, es una cosa que me da un poco de asco A veces Menos mal que el viento este está cheto Más los clones, más la velocidad Más todo eso, claro A ver, un poco de velocidad ¡No! ¡Hijo de perra! Solo quería que estoy corriendo más rápido Me lo han dejado Voy a matar a Kiyomori que me pilla de paso Para el siguiente Los puntos verdes que se ven Ah, perdón, dije que eran cuadrados rojos en el mapa No, son cuadrados azules en el mapa Un poco Mira a Kiyomori, a ver cuánto dura Anda, no te has muerto Pero ahora sí Venga, hombre, que te mueras Ya, pesado Deja la manía de cubrirse las hostias Más Honkunoichi que es más rápida Bueno, Keiji tiene la vida entera Voy a utilizarlo a él Que sea un poco el tanque Aunque en modo caos tanque tanque no hay O sea, mucha defensa te tienes que poner Para aguantar algo en modo caos Bueno, segundo Yashiori Que lo estaba diciendo un poco mal Pero bueno, tampoco creo que lo esté diciendo bien ahora Este de hecho está más cheto Porque tengo más distancia para esquivar las putas Para pegar a las putas bolas Pero bueno, es que la mayoría de las veces En el primer Yashiori Me lo puedo hacer todo Y esto es lo que decía antes El Kiyomori revive porque le apetece Pero es que vamos Tampoco es un Tampoco es una amenaza muy grande O sea, sí, vale Esta cheta Si no tuviera estas armas chetas Me podría partir seguramente Pero Llega un momento en el que El que salía al principio Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama Los nombres se me van muchas veces El tío este de la casaca de vino Vamos, vamos a llamarle así El que es parte de Orochi Es aliado Bueno, es parte de la historia también O sea, pues se vuelve bueno porque sí Dejémoslo ahí Y... ¿Ves? El Yashiori No me tocan las bolas de fuego Pero sí, he fallado medio láser Va hacia donde está Kiyomori Y Taira se enfrentan Y siempre, siempre gana El aliado a Kiyomori Kiyomori es tan patético en esta partida Que muere contra todo el mundo Es cuando pone Tal personaje Es que no recuerdo el nombre, macho Se me ha ido El que digo que tiene la casaca esta Ha matado a Kiyomori Y así se queda una de otra vez Mira, puedo matar dos cabezas Sin que venga para acá, creo No, no le ha dado bien el láser Muérete, estúpida cabeza Viene Esta cabeza viene para acá Va a venir, va a venir para irse Pero ahora me parece que si me veis el minimapa A la derecha Más o menos abajo Un poco por el medio Creo que se están enfrentando ya Kiyomori Y el... Y el como se llame Bueno, eso Es verdad en modo difícil A lo mejor en modo caos Se lo carga el hijo puta del Kiyomori Pero lo dudo Va a empezar a salir No sé quién ha matado a Kiyomori Y va a volver a reaparecer Y no sé quién ha vuelto a matar a Kiyomori Y va a volver a reaparecer Y es un poco patético Pero creo que no le vamos a dar tiempo De todas formas Porque esta cabeza de la hidra Está ya caput Muérete Muchas gracias Toma un láser De bienvenida Esa cabeza de la hidra También está tocada Es lo bueno de ir Pegando algún tiro para otro lado Así al aire Ah bueno La última cabeza se vuelve lila O rosa O lo que queráis O cambia un poco de color Tiene más resistencia Básicamente No es ningún desafío Importante O en absoluto En modo caos Lo que más te pueden joder Son los paquetes Los grupos de paquetes Como no tengas alguien Para despejarlos Estás jodido Ah se ha tirado Una bola más grande Mira Tócame los huevos Yo tengo un láser Por eso es bueno Ir quitando vida A todas las cabezas Porque esto sería un desafío Si no tuviera Si tuviera toda la vida Como tiene una puta mierda de vida Me la puedo matar A base de disparicos Ya está Que yo morí Sapirao Acojonado Y si no recuerdo mal Tenía que haber un vídeo Claro que sí Que lo hemos hecho machao Así que vídeo sí Evidentemente Si hay más mapas después Os habréis imaginado Que este no es La última partida ¿No? Pues eso De repente Todo lo que hemos hecho No ha valido para nada Ahí salen las ocho cabezas Otra vez Pero es mentira Caen muertas O derrotadas O lo que queráis Y pa' dentro Y se ve otra partida Que hay detrás Hanbei Sabía que no podía ser tan simple Como venir aquí Y derrotar a la Hydra Claro porque eso es simple Hijo de puta Basado en nuestras previas experiencias Lo único que sabemos O sea No todos sabemos Lo que hay detrás De eso O que hay Lo que hay ahí Vamos Sin embargo No debemos estar No debemos tener miedo Simplemente necesitamos Dar lo mejor de nosotros Para Como siempre O sea como siempre Hacemos No para Para nada Hemos ganado puntos Dinero y cosas Armas que son Ah Machao Por algún motivo Zanleao y Machao Tienen la amistad al máximo Supongo por hacer muchas partidas Estas del final Que Machao es importante No sé por qué Y me da armas De vez en cuando Así que Aumentar la relación Entre los personajes Es bueno No puedo llevar armas Y estas son muy patéticas Así que se van a la mierda Viento 5 Es que quería haber probado Hacerme este arma En lugar de con rayo Con viento Me la voy a guardar Porque no O sea He farmeado un montón Para conseguir las armas Y todo esto Y no había huevos De que me dieran El elemento viento Para 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 Zue Liang Y he dicho ya directamente Bueno lo hago con esta Con rayo Que más da El elemento tampoco Me importa tanto Pero bueno Bueno El elemento brilliance Ese que expliqué Que es el más cheto Del puto juego Pero como ya lo tengo Pues tampoco Estas que tienen hielo Nada más Por si acaso Tifón Me han dado un arma Bastante buena la verdad Pero Si es que tengo Es que estoy hielo Otra que tiene hielo De mierda Pues a Por culo Machao me da un ticket De lotería Creo que tengo unos cuantos Tickets de lotería Que gastarme Eh No he matado No he matado 700 Porque me he quedado Encerrado en el Yashiori No tenía que haber aceptado Estas misiones de mierda Ahora No he cumplido Ninguna Suten Doji Se llamaba el hijo Suten Doji Vale El de la casa Que es adivino Me ha bajado la relación Ya no está al máximo Al máximo Al máximo Del todo Con Machao De hecho Con Machao Lo tenía al máximo Con todos Tío Supongo que por eso Me da el ticket De lotería Porque participa en esa misión Y ya teníamos La amistad al máximo Pero bueno Esto ha sido La primera partida La O la No sé Matar a la Hydra Vamos Dos Me dice Tú ¿Qué quieres? Ah Creo que esto Vale no sé Tenía la amistad al máximo Parece así que me dice Gilipolleces Bueno En el siguiente Video de estos No es aquí donde quería entrar Quería entrar aquí El final de Orochi Que no es el final Pero bueno Nos vemos entonces Adiós